¿Quién es David Ravelo Gutiérrez? También el sobreviviente de la Unión Patriótica, ha sido concejal de Barranca Bermeja en dos ocasiones, fue secretario de la Asamblea de Santander, ya digamos, se puede decir que esta es la segunda vez que mi padre, David Ravelo Gutiérrez, pues está detenido. Él, digamos, a mi papá que lo están inculpando por un homicidio, un homicidio que ocurrió hace 21 años, hace 21 años mataron al señor David Núñez Cala en la ciudad de Barranca Bermeja. Hoy, digamos, los testigos en este momento que están llevando el caso de mi papá, los que lo están inculpando, son testigos que participaron en los paramilitares, que participaron en la masacre el 16 de mayo y el 28 de febrero en Barranca Bermeja, y que muchas oportunidades intentaron asesinar a mi papá. ¿Qué le están cobrando a mi papá en este momento? ¿Por qué mi papá está detenido? ¿Por qué? Por haber denunciado a Álvaro Uribe Vélez reunido con paramilitares, con el paramilitar Fermio Sánchez en Puerto Berrío, cuando estaba en la primera campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez, y por no haber querido salir de Barranca Bermeja, y por no haber querido seguir las políticas capitalistas que tenían, o los planes paramilitares para Barranca Bermeja, en lo que fue los años 2000, 2001, hasta la época. Eso le están cobrando a Luis Ravelo, que no han podido asesinarlo, que no quiso salir de Barranca Bermeja. Nosotros tenemos la íntima convicción que el alcalde Ardila, de Barranca Bermeja, tiene que ver con eso, que él pagó a los paramilitares, y lo hizo también el señor este, Julián Bolívar, que también declara el jefe paramilitar del Magdalena Medio. El alcalde es enemigo político de David, y el alcalde está condenado y está probado que era del paramilitarismo, y que participó en unos crímenes, y está condenado a 30 años. Entonces, es cómo desquitarse, cómo tomar venganza contra un dirigente popular, contra un defensor de derechos humanos. Entonces, esa es parte de la persecución que hay. Lo de mi papá es algo político, muy concretos, porque ha tenido una fuerte oposición a las políticas, digamos, paramilitares que vivían en Barranca Bermeja. ¿Cuál es el mensaje que quieren mandar? Que no hablen mucho, que no denuncien y que salgan, que salgan de Barranca Bermeja, que salgan de sus ciudades, o si no los pueden asesinar, los van a meter presos, como está pasando con mi papá. Eso prácticamente es el mensaje que les quieren dar. Pero lo que hicieron, en vez de callar a mi papá, lo que hicieron fue que él desde la cárcel sigue escribiendo, él sigue hablando, él sigue denunciando lo que han realizado, digamos, lo que siguen realizando los paramilitares. En lo que tiene que ver con el fiscal, lo que se ha venido denunciando, es que el fiscal nunca pudo ser fiscal. El fiscal 22 de la Unidad Antiterrorismo, William Pacheco Granados, hay que decir varias cosas. Primero, que él fue comandante de la policía en Armenia, que siendo comandante de la policía, fue destituido en el año 92 por la Procuraduría Delegada para Derechos Humanos, que él interpuso los recursos que le daba la ley y que en el año 93 fue reconfirmada su destitución, que también hubo una destitución de la Dirección Nacional de la Policía por otros hechos y que él intentó, por varias vías, tumbar estas decisiones. Hizo una tutela contra la destitución. Esa tutela fue conocida en revisión por la Corte Constitucional y la Corte Constitucional dijo que era legal la forma como se había dado la destitución. También demandó ante el contencioso los actos administrativos que lo destituían y estos actos fueron revisados en sentencia del 2005 y en sentencia del 2007 del Consejo de Estado y fueron declarados legales, ajustados a la ley. Es decir, estamos hablando de que mientras él estaba ya prácticamente iniciando el procesamiento de David Rabelo, él estaba todavía peleando por el tema de su destitución. Es decir, que él sabía que esto impedía el ejercicio de su función como fiscal. Es un proceso que lleva cerca de dos años, en el cual se ha demostrado para nosotros que él es inocente y que se trata de una persecución política. Estamos estudiando la posibilidad de, si llega a haber una sentencia condenatoria en el caso de David Rabelo, explorar la posibilidad de que aleguemos una nulidad. Pero la seguridad de los compañeros de allá del Magdalena Medio, los mismos compañeros, muchos compañeros de aquí de Bogotá, fueron a las audiencias. Muy, muy buena. La gente no, la gente en vez de olvidarlo, lo que hizo fue como rescatarlo. Y ahora que estamos hablando de solidaridad, allí en Barnanca Bermeja, en la tierra natal de él, hay dos vallas, dos vallas inmensas que dice libertad para David Rabelo. Esas vallas, desde el primer momento que lo capturaron, están allá y siguen allá viviendo la libertad de mi papá. Bueno, la solidaridad ha sido muy importante, como algo fundamental en el proceso, en estos dos años de, puedo decir que mi papá es estar detenido, porque igualmente nacional e internacionalmente siempre han estado pendientes de mi papá, de cómo está, de qué hace, de cómo vive. En fin, ha recibido muchas cartas de solidaridad, muchos compañeros han ido a visitarlo, siempre le mandan que el libro, en fin, eso ha sido fundamental para que él siga en ese proceso. En virtud de todas estas irregularidades, la comunidad internacional lo que debe hacer es presumir que siempre que en un país hay graves violaciones de derechos humanos y se procesa y se detiene a un defensor de derechos humanos, siempre hay que leerlo como un acto de persecución. Y yo creo que la comunidad internacional debería entender que la detención de David Rabelo, a pesar en sus formas aparentes sea legal, pues que obviamente se está utilizando el Poder Judicial para atacar a un defensor de derechos humanos. Hay varios patrones de ataques a los defensores de derechos humanos, los atentados, las amenazas, los asesinatos, las desapariciones, pero también las detenciones arbitrarias. Lo que nosotros pedimos es que la comunidad internacional le solicite al Estado colombiano, a través de todas las instancias, que garantice el ejercicio de los derechos de los defensores de derechos humanos, en este caso, que garantice el derecho al debido proceso y el derecho a la libertad de David Rabelo, que le exijan también al Fiscal General de la Nación cómo se explica que él tenga en la nómina de una de las unidades más importantes de la Fiscalía, como es la Unidad contra el Terrorismo, a un fiscal que fue un miembro de la Fuerza Pública destituido por desaparición forzada. Eso es lo que hay que exigir, pues, que la comunidad internacional presione, exija al Estado colombiano una explicación. Y uno se tiene que someter a un aparato de administración de justicia que no es afecto a los defensores de derechos humanos, es que es así, pero esa es la realidad que hay que asumir y ese es el riesgo que hay que asumir, siendo defensor. Entonces, estamos esperando que salga el fallo. Ojalá, ojalá, probatoriamente, tal como está diseñado, acepte que él es inocente. Pero, si no, eso va a ser una tragedia para esa familia. Y es una tragedia ya, porque está detenido y su familia, pues, es vertebra, es decir, pierde el sustento, pierde el apoyo. Es una realidad. Y la organización y los organismos de derechos humanos se debilitan en Barranca Bermeja. Es eso, es así, es real. Gracias.